Por ahora, Polonia 0, Argentina 0. Lo mismo está pasando con lo que es Arabia Saudita México. Daniel Sibet, alemán, un juez europeo para Ghana. Y Uruguay se viene ahora, Argentina. Pase al medio, remata en Alarco. Gol. Palo y adentro, Macaliter. Gol. De Argentina, el minuto de haber comenzado el segundo tiempo, Alessi Macaliter. Pase al medio, remate, palo y gol. Argentina 1, Polonia 0 en el arranque del segundo tiempo. Y mirá cómo llega el gol de la selección argentina. Desde el vestuario, prácticamente, una buena llegada, una buena trepada por el sector derecho, el pase de la muerte para que ahí apareciera quién. Alessi Macaliter, gran jugada en profundidad por parte del conjunto argentino. Arrancó Molina el pase para Di María. Di María que se la devolvió a Molina, que parece habilitado para mí el centro para Alexis Macalister, que la agarró mal el número 20, pero que igualmente nada le importó porque puso esa pelota sobre el palo más lejano del arco de Chen y vertical derecho. ¿Para qué? Para que Argentina le empiece a ganar un a 0 a Polonia y que por ahora empiece a sellar su pasaporte. rumbo a los octavos de final. ¿En dónde viviste el gol ese? Pero por supuesto viviste el gol en Deportes Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Tenemos la locución de Pablito Javier, yo sé, lamentablemente, acá con lo que es el audio medio perdido. Pronto dice el gol en Deportes Libre Radio, canal deportivo en YouTube. Exactamente. Paredes, Paredes que va, Enzo Fernández que quiere, va al 24, remata al arco. Julián Álvarez el 9. Gol. De Argentina. Julián Álvarez la manda a guardar y Argentina gana 2 a 0. Y llegó, eh, llegó nomás el segundo gol de la Argentina cuando malo pasaba mal Polonia. Y Polonia que la verdad vino a este Mundial parece que a pasear porque no le pudo generar ni siquiera peligro sobre el arco del conjunto argentino. Un toqueteo de pelota que arrancó derecha a izquierda hasta que empezó ese cambio de ritmo de Enzo Fernández. El pase para Julián Álvarez que enganchó y remató y la clavó nomás al fondo de la red sobre el arco de Chen y palo vertical izquierdo río al ángulo. Argentina, Argentina que le gana 2 a 0 Polonia y que por ahora, es solamente por ahora, se está clasificando los octavos de final de esta Copa del Mundo y está también ayudando a México que le sigue ganando 2 a 0 a la Bia Saudita. ¡Viste gol! En Deportes Libre Radio Canal Deportivo en YouTube. Sí, sí, está ayudando a México, ¿no? Está ayudando a México, se agarran la cabeza a los polacos. Bueno.